Música Para mi la taja, eh Contame un poquito la última jugada, recién la veías en el reprise, en la tele, me decías que no habías estudiado a Mañín, un delantero que estuvo toda la noche, realmente picante en los últimos metros Sí, no, creo que, eh, creo que tengo entendido que es un buen jugador, no, creo que estaba molestando toda la noche, no, y chocando con los centrales y cadenciándonos, no, complicándonos un poco Y, pero bueno, no, creo que la última jugada me la decidí por ir a ese lado, eh, no lo había estudiado mucho, no, no, no tenía, no, no pudimos encontrar, este, penales pateados con él, no, pero, bueno, gracias a Dios pude, pude lograr, eh Y después tuviste otra intervención tremenda que fue ese cabezazo justamente del mismo delantero Al ángulo, eh, al ángulo, era, era gol prácticamente y, y con, con la punta de los dedos la pudiste sacar, esa fue, tal vez, la, la más difícil de la noche Sí, y no, creo que, bueno, todas, todas las pelotas creo que vienen, cancha rápida, eh, son muy complicadas, ¿no? Y creo que esa, esa fue un, una tapada exigida, ¿no? Y, nada, creo que Para eso trabajamos día a día con los compañeros, con los profesores y, nada, creo que, este, sirve también para, para ayudar al equipo ¡Llama que atrás! ¡Llama! ¡Arriba! ¡Llama! 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 Me dolido por el empate, creo que en el grupo veníamos a buscar los tres puntos y bueno, sabemos que así son los partidos que se ponen muy complicados y nada, ahora creo que este punto nos sirve de mucho y nada creo que son preparadas para el siguiente partido. ¡Llama! 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 para mí la taja